Vamos a hablar de un asunto complicado, ¿eh? Como es el opio y la morfina. ¿Usted recuerda aquel episodio, aquel tipo, aquel marino llamado Alexandre... Alexandre Selkir? Selkir, el marino escocés, conocido y mortalizado por Daniel de Faux después. Bueno, este señor había sido castigado por sus compañeros de embarcación que lo habían dejado en una isla desierta, librado a su suerte. En esa historia se basó Daniel de Faux para escribir el Robinson Crusoe. La isla Juan Fernández, aquí enfrente de Chile, ¿no? Exactamente, muy bien. Pero este señor Selkir fue rescatado de la isla Juan Fernández en 1709. Y lo rescató un marino también llamado Thomas Dauber. Capitaneaba un barco con patente de Corso. De Corso. Muy bien. Volvieron a Londres, llegaron en 1710, tanto el rescatado como el... Como el rescatador. El rescatero. Con un valioso botín, ya que eran corsarios. Poco después, Selkirk vendió su historia a Daniel de Faux, como hemos dicho. Y Dauber pretendió ser médico. Se ganaba la vida como médico. Más bien era un sanador, ayuno de todo estudio. Dauber empezó a producir un medicamento nuevo, una mezcla de opio y pepacuana, que se vendió durante muchos años en frascos con el nombre de polvos de Dauber. Cuentan que una pequeña dosis calmaba todos los dolores. Dauber recetó audazmente dosis cada vez mayores. Y allí empezaron los líos. Los boticarios advertían a sus clientes que hicieran testamento antes de tomar esa dosis. Cuando aparecieron las prescripciones homicidas, digamos, en verdad ya hacía unos 60 siglos que se usaba el opio o el jugo seco de amapola. De la amapola, claro. De los sumerios había pasado a los egipcios, de estos a los árabes, y allí lo tomaron los venecianos, los portugueses, los ingleses, los cuales, por último, se los impusieron de prepo a los chinos. A los chinos, en la famosa guerra del mismo. Guerra del Opio. Durante todo este tiempo, el opio hizo posible la práctica de la medicina, porque era la única droga capaz de producir sueño con facilidad. Pero el capitán Dauber puso fin a esto, al menos en el continente. Las dosis que empleaba eran fatales. Por otra parte, algún tipo de opio que apareció en el mercado estaba adulterado y se volvía inocuo. Como consecuencia de esto, medio siglo después de la aparición de Dauber, surgió una generación de doctores que habían aprendido de sus maestros desilusionados que era mejor olvidarse de las propiedades del opio y de la amapola. Y por un tiempo se volvió preferible que los pacientes gritaran a someterlos a un sueño dudoso del que en ocasiones no despertaban. La verdad era que desde antiguo las dosis de opio no podían precisarse. A veces era puro y virulento y a veces inoperante. A fines del siglo XVIII, un muchacho llamado Friedrich Serturna empezó a estudiar en la farmacia de una pequeña ciudad alemana. Entró como ayudante de un tal Kramer que ya estaba viejo para andar con alambiques y el joven aprendió rápidamente a mezclar fármacos y preparar recetas. Todavía en aquel sitio entregaban un opio diluido que en verdad no servía para nada. Kramer y su discípulo recibían quejas acerca de los nulos resultados de las dosis que vendían. Serturna se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis aislando del opio, del opio puro, un derivado que era pertinente para medicar. Tenía por entonces 20 años Serturna. Consiguió aislar del opio unos cristales que ya existían en el opio primigenio y que producían un sueño feroz. Serturna trató de precisar los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes. Obligó al primer perro que encontró a tragarse esa sustancia y el perro murió después de dormir dos días. Redujo la dosis a la mitad y chao, otro perro murió después de cuatro días. Y así después de reventar varios perros acertó con la cantidad adecuada. Y entonces se le ocurrió escribirle una carta al erudito Tromsdorf de la Universidad de Erfurt y le escribió lo siguiente. Señor Tromsdorf, qué sé yo, he tenido la suerte de encontrar en el opio una nueva sustancia desconocida hasta ahora. Es el elemento narcótico específico del opio el Principium Somniferum. El profesor Tromsdorf lo humilló. Publicó en la universidad el informe de Serturna, pero agregó este informe contiene sugestiones interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que las investigaciones sobre el opio están terminadas. En 1806 Serturna se instaló en la ciudad de Eindec, al sur de Hannover. Por un tiempo se olvidó del opio, se dedicó a fabricar cañones, pero tiempo más tarde continuó con las investigaciones e hizo algo muy audaz. Reunió a tres pobres diablos del pueblo y concertó con ellos un encuentro nocturno en su laboratorio. Allí les ofreció una poción de su preparado y para tranquilidad de sus visitantes él también la tomó. Dice la crónica que Serturna vio que los visitantes se volvieron pálidos y sudorosos en sus rostros. El propio Serturna se sentía mareado, pero trataba de mantener la calma para infundir confianza en los demás. Poco después uno de los pobres diablos cayó al suelo y se puso a roncar. Otro se desplomó a la silla y también se durmió ahí nomás. Y el último quiso rajar, pero a mitad del camino se sentó en el suelo y se extendió en el piso. Serturna tomaba nota hasta que él mismo cayó dormido. Unas horas más tarde recobró la conciencia y vio que los tres muchachos aún dormían. Los observó y vio que tenían la piel un poco verde. Bueno, ahí se asustó un poco. Les hizo absorber vinagre. Tuvo suerte porque aunque débiles y nauseosos los muchachos regresaron a su casa. Después de aquel experimento Serturna redactó un nuevo informe y dio nombre a este derivado recordando a Morfeo que era el dios del sueño, uno de los dioses del sueño, y lo llamó Morfina al preparado. El informe recorrió varias academias. Quien más felicitó a Serturna fue nada menos que nuestro amigo Guy Lussac, quien además recomendó a todo el mundo que leyeran el informe. Científico francés que tiene una calle que lo conmemora que sale de ahí del Boulevard Saint-Michel y llega hasta el Panteón. Sí, hasta el Panteón que es donde se dan cita a todos los sabios. Así es. París. Bueno, aparecieron disputas por la patente del descubrimiento y estas disputas arruinaron la vida de Serturna. El dinero llegó muy tarde y Serturna no fue capaz de tolerar el ataque de varios competidores. Huyó de la ciudad para establecerse en Hamelin. Vivió allí 20 años amargado. Nadie lo reconocía por su descubrimiento y la morfina que era muy utilizada parecía haber existido siempre y nadie le reconocía los méritos a Serturna. A los 57 años empezó a sufrir terribles dolores, pero no pudo gozar de los beneficios de su medicina. Estaba tan débil que no podía tomarla. Todavía no se había inventado la aguja y poder. Hipodérmica, claro. Serturna murió sin amigos retorciéndose como un esfuerzo en 1841. En 1852 el doctor Alexander Wood inventó la aguja hipodérmica y comenzó a indicarse la morfina inyectable. El doctor pagó caro su descubrimiento porque un terrible y extraño mal tomó a su esposa. La señora Wood fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y murió por eso. Bueno, esta es la historia del pobre Serturna y del pobre Wood y del opio y la morfina. ¿A quién quiere dedicar esta historia? Estaba pensando, Alejandro, en este... Trataba de recordar el nombre genérico de esos personajes que iban en carromatos. Y creo que es buhoneros uno posible, ¿no? Iban en carromatos por allí y que ante un momento como era finales del 18 y comienzos del 19 una época en que el racionalismo empezaba a hacernos confiar en que el hombre podía encontrar solución para todo se aprovechaban de eso para algo que ha sido una preocupación histórica de la humanidad que es el dolor. Y uno sabe muy fácilmente que se pasa del dolor del cuerpo al dolor del alma se lo confunde y uno de los hallazgos dicen del opio era que aquellos que empezaban con algunos dolores físicos en realidad recurrían al opio y veían que le resolvían supuestamente los dolores del alma los dolores del espíritu los dolores más profundos y más trascendentes en realidad como cualquier analgésico el dolor se sabe que es un síntoma como decíamos ayer y como cualquier analgésico lo que hace es tapar esas cosas y aquello que empezaba como una especie de alivio se convirtió en una esclavitud porque digámoslo de una vez nociosamente los ingleses hicieron lo que usted contaba junto con los norteamericanos y franceses meter en China en su momento el opio para justamente debilitar a un pueblo y esto de ese poco era una tremenda guerra cuando los chinos no quisieron comprar más cuando el emperador decidió cerrar el tráfico de eso algo semejante pasó en los barrios negros cuando se introdujo la droga para tratar de que los movimientos más revulsivos dejaran de serlo y estaba pensando en lo que dicen los griegos dar cómo es una palabra sería cada tanto interesante recordar que la droga es algo desgraciado la droga es algo a lo que se recurre cuando no hay una solución real para un dolor y nunca nunca es el instrumento del talento la droga nunca es el vehículo del talento alguien que quiere ser como Charlie Parker va a terminar siendo un pobre junkie y jamás va a componer ni a tocar como él porque se droga esto es bueno recordar hay mucha mitología igual que en torno de la locura y son pesadillas de la humanidad tanto las sustancias como las alteraciones de la mente pensaba también en torno de los debates de esta sustancia un economista judío alemán llamado Marx que habló de la religión como el opio de los pueblos y también de Quincy que escribió el diario de un opio humano que es sí pero no estaba hablando bien de la religión no claro justamente las personas que han pensado seriamente en esto el mismo de Quincy también y después pensaba decía que los griegos tienen una palabra que es narcom que sirve tanto para designar a un remedio como para designar a un veneno y quizás es esta la clave de estas sustancias que son aparecen en la vida de alguien como un remedio y se convierten ineluctablemente en una sustancia letal pero ojo porque esto no solo tiene que ver con la dosis esto tiene que ver a veces con el carácter de esa sustancia una sustancia que al hacerlo a un esclavo siempre es mortal siempre termina por matarlo esa es la idea griega del pecado exactamente la idea que se olvida completamente en los debates actuales que llaman la atención por su carácter tan elemental los griegos creían que lo malo del vicio era que te hacía esclavo no era malo per se o porque moralmente fuera mala la química no porque te ha esclavizado exactamente y en ese sentido también esas formas las puede cobrar un trabajo o el amor o cualquier tipo de afición que empezó siendo como maravillosas gotas de néctar que terminaron convirtiéndose en gotas de veneno y gotas de veneno es un hermoso tango que vamos a escuchar en la versión de un cantante extraordinario hoy un poco olvidado pero olvidado por personas que nunca lo han conocido es Jorge Casal el que canta gotas de veneno el de la guitarra es grela el de la guitarra Gracias por ver el video